Sé que han visto en algunos videos que tengo algunas camisetas y pantalones que me ha enviado Shein. Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina Ocati, como algunos de ustedes todavía me conocen y hoy vamos a hacer una manualidad muy bonita. En el video de hoy vamos a hacer una manualidad para mis hijas. Ellas están locas por usar cosas de tie-dye y poco he encontrado para su talla. Y las que he encontrado en su talla a ellas no les ha gustado o han estado muy costosas. Así que dije, ¿sabe qué? Yo no voy a gastar tanto dinero y tanto esfuerzo en esto. Así que les compré estas camisetas y estos leggings a mis hijas. Y esto es lo que vamos a utilizar para nuestro tie-dye. Me salieron pues económicas, los compré en ofertas. Leggings largos, aquí también los dos, uno para cada una. Y aquí están los camisetas y las camisetas las compré normal porque estamos ahorita en el verano. También una para cada una. Así que vamos a teñirlas, pintarlas como están de moda y les voy a mostrar el resultado. Regularmente estos se hacen con banditas de elástico. Yo no tengo así que voy a utilizar mi caja de los elásticos de costura. Y voy a utilizar este que es un elástico delgadito. Tengo el negro y tengo blanco. Y este es el que voy a utilizar para amarrar. Pues no tengo ahorita, la verdad, y voy a utilizar lo que ya tengo en casa. Que es la idea. Entonces voy a utilizar este hilito. Si no, ustedes pueden utilizarle las banditas de elástico que venden en la tienda. O una cuerda o algo así. Yo voy a tratar de utilizar esto. Y obviamente voy a utilizar tintes de ropa. Lo primero que voy a hacer es retirar las etiquetas. Y ahora por ejemplo voy a enseñarles cómo quiero enrollar esto. Voy a colocar los leggings así estiraditos. Y luego voy a empezarlos a enrollar. Quiero hacer diferentes diseños. Así que pienso que voy como a amarrarlos así. Y hacer como una ruedita. Vamos a ver. Recemos para que esto me funcione. A ver, ¿saben qué voy a hacer? Voy a primero amarrar esto. No quiero que se me vaya a dañar. Bueno, ahora que ya está aquí así. Voy a ponerle este cauchito. Ay, ojalá que esto me funcione. Porque la verdad es que nos cae con lo que hay trabajar, ¿no? Ahí voy a hacer el rollito. Y ahorita lo voy a agarrar por aquí también. Yo creo que este rollito está bien. Vamos a hacer ahora lo mismo con el otro pantalón. Aquí están los leggings. Son dos rollitos. Ahora vamos con las camisetas. Lo más común que veo con las camisetas es que las abren y luego empiezan a enrollarle así desde adentro. Vamos a hacerlo así. Entonces, esto es improvisado. O sea, sí sé lo que estoy haciendo, pero no sé cómo me va a salir. Mira, yo lo he hecho antes. Me acuerdo que cuando estaba jovencita me gustaba mucho hacer esto para regalarles a mis amigas. Me disculpa que estoy haciendo esto en la cama, pero yo me mudé. Y la verdad es que el espacio es muy poco. De hecho, mis hijas están por aquí y de ahora en adelante los videos van a ser así con ellas alrededor. Aquí las voces de ellas van a aparecer mucho. Bueno, listo esta camiseta. Ahora la otra y seguimos. Bueno, y esta la voy a hacer diferente. Esta la voy a hacer así. Como así, como un abaniquito. Así. Y entonces a esta la voy a amarrar varios así. Vamos a ver cómo nos queda. Esto del tie-dye, esto es... Como se les ocurra, chicas. Esto es como se les ocurra. Esto no tiene ninguna regla que seguir ni nada. Yo lo que voy a hacer es amarrarle pedacitos de elástico y luego voy a ponerle color y les voy a mostrar a ustedes. Lo voy a poner en la ducha. Si ustedes tienen patio donde puedan poner un plástico y hacer esto encima sería bien. Yo tengo que hacer en la ducha porque yo no tengo un lugar donde hacerlo ahorita. Y además está muy caliente. Está muy caliente. Aquí voy a amarrarle. Si ven, les estoy amarrando elásticos por todas partes. A lo largo. Como ustedes se les ocurra. ¿Ok? Ahora vamos a hacer esto en la ducha. Les tengo que confesar que la iluminación de mi ducha poco me ayuda. Especialmente hasta ahora. Pero voy a tratar de mostrarles a ustedes. Voy a colocar las cosas acá y les voy a colocar el tinte. Este es de mi hija, la mayor. Y este es de la menor. Aquí alcanzan a ver todo. Yo voy a cortar para que sea lo mejor posible. Disculpen todo esto que pasa aquí. Pero bueno. No me queda de otra sino hacerlo así. Voy a preparar los tintes. Los tintes se preparan con... Dependiendo de la marca del tinte. Cada tinte tiene su modo de preparación. Lo más importante es que las sigan. Traten de hacerlo. Si no es especial para hacer tie-dye. No importa. Se puede utilizar cualquier tinte. De hecho ya les voy a mostrar los tintes que yo voy a utilizar. Y son tintes normales. Para ropa. No son para tie-dye. Entonces. Pueden ser tintes en frío. Y pueden ser tintes alcalos. Si son alcalos los preparan en agua caliente. Con mucho cuidado. Si es de usar guantes los usan. Si es de pedir ayuda los piden ayuda. Y lo hacen fuertecito. De un color fuertecito. Para que se vea más en la camiseta. Bueno chicas. Les voy a decir. Yo utilicé estos colores. Esos tintes vienen así. Yo los preparé. Preparé cuatro. Utilicé este tipo de frasquitos que tienen tapita. Y aquí hice el tinte. Como no tenía de estos suficientes. Cogí uno de crema. Un potecito de crema. Aquí hice el color amarillo. Este es un potecito donde se hace el tinte. Ahí ves tú una marca de tintes. Lo utilicé para esto. Lo guardé. No tiene tapita. Así que me va a tocar ponerle el dedo. Y se me va a manchar. Y acá hice otro color. Naranja creo que es. Aquí está. Y este último. Otro tinte. Que tienen estos botilitos así. Yo los guardo. Porque cuando yo me aplico masajes en el cabello. Que tienen aceite. Los coloco aquí. Y me es más fácil aplicármelo. Antes de hacerme mis masajes en el cráneo. Aquí está el verde. Lo hice con agua caliente. Lo hice con las instrucciones de cada tinte. Como les digo. Con las instrucciones de cada tinte. Aquí están mis cuatro tintes. Regularmente esta ropa hay que hervirse. Pero como yo no voy a poderla hervir. Por eso lo hice con agua bien caliente. Y utilicé esto. Sellador para tintes. Si ve este lo compré en Colombia hace mucho tiempo. Dice sellador iris prolonga y protege el color de la ropa. Y esto lo compré como en dos mil quinientos pesos. Menos de un dólar. Entonces este sobrecito que venía líquido celo. Dividí en estos cuatro botecitos. Y le apliqué para que me dure más tiempo. También lo venden en polvo. Y también podrían hacerlo de esa manera. Así que un consejito es que utilicen una cosita de esta. Mis hijas me dijeron que quieren todo de todos los colores. Entonces pues vamos a empezar a tratar de hacer algo bonito que a ellas les guste. Voy a empezar con esta camiseta pequeñita. Voy a empezar con el amarillo en la mitad. Y es aquí donde finalmente me doy cuenta que olvidé uno de los pasos más importantes al principio. Y era mojar la camiseta. Estas camisetas eran nuevas. Nunca se habían lavado. Cuando las camisetas están así. Tienen mucho almidón. Y no van a dejar que el tinte absorba. Así que lo más recomendable es lavarlas totalmente antes de hacer un tie-dye. Yo cometí el error. Simplemente las amarré ya pero traté de corregir el error después. Nota. Siempre laven las camisetas o las prendas que vayan a utilizar para un tie-dye. Vamos a ver si ahora sí podemos rectificar el error. Vamos al amarillo. Vamos con el verde. Naranja. Este naranja está como raro. Se ven súper rácaros. Pero bueno, esperemos que salga algo bonito. Bueno, ahora voy a voltear esto para colocarle el color del otro lado. Pero voy a usar unos guantes plásticos. Los colores no son tan bonitos. Vamos a ver cómo viene. Vamos a ver qué pasa aquí. Estoy sudando, chicas. Estoy sudando porque es súper incómodo hacer esto acá. Lo mejor es hacerlo al aire libre. Con bastante espacio. Pero bueno, nos apañamos con lo que hay. Ahora voy a esperar que eso le salga agua. Y luego vengo a enjuagar. A ver si se puede enjuagar ya. Bueno, ya ha pasado un tiempo que yo considero que es suficiente. Así que vamos a ver qué pasó con estas camisetas. Disculpe, hay un desorden. Pero ya me duele la espalda de estar ahí agachada. Bueno, les voy a contar aquí una cosa. Cometí un error grande y fue no lavar las camisetas. Regularmente cuando yo hago esto, lo hago con una camiseta que ya he usado, ¿no? Como para darle una nueva vida a una camiseta que se vea viejita. Esta vez, como mis niñas querían, yo les compré. O sea que están nuevas y no han sido lavadas. Y lamentablemente cuando no han sido lavadas, ellas en los almacenes le colocan una sustancia para evitar la humedad. Y que no les caiga muy y todo eso. Esta sustancia no deja que el agua penetre bien. Y como no la lavé y antes de enrollarla no comió mucho el color, pero se ve súper bonita, la verdad. Se las voy a mostrar cuando las seque, cuando ya estén secas. Pero bueno, más o menos se ve así. Vamos con lo otro a ver si esto sí funciona. Voy a terminar de enjuagar todo y luego les muestro cuando estén listas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!